Aleluya, indestructibles Aleluya, hay alguien que tiene que soltar algo para Dios Espíritu de Dios, hay un impacto de Dios que viene sobre tu vida esta noche Hay personas que de aquí se van, chale Hay personas que de aquí se van transformadas Pero tiene que soltarle a Dios lo que le traiste Tiene que poner algo en la atmósfera Tiene que darle algo al Padre Tú quieres gloria, adora Tú quieres gloria, adora Levanta las manos y adora Ay, por es que yo estoy cansado Ay, por es que yo tengo guerra Y tienes que adorar con la guerra y con el cansancio Ay, por es que yo no puedo Tú tienes que adorar Tienes que adorar, tienes que abrir tus labios Tienes que reprender la pereza La pereza se levanta Se levanta el cansancio Hay guerra para que tú no adores Pero tienes que adorar Tienes que abrir la boca Tienes que soltar lo que le traiste al Padre Aleluya Su reino está en la casa Su reino está en la casa Tienes que, yo como que quiero ver a alguien motivado Quiero ver a alguien como que vino a recibir algo Cuando usted viene a recibir algo Cuando usted tiene expectativas Yo me di cuenta de algo Cuando Jesús visita Cuando la Biblia me especifica a mí Escucha este misterio Cuando Jesús Jesús sabía Que este hombre tenía 38 años esperando un milagro Pero me sorprende lo que Jesús le dice Jesús le dice ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Sabía que tenía 38 años Pero Él quería escucharlo ¿Qué tú quieres esta noche? Dios te dice ¿Qué tú quieres esta noche? Si tú no abres la boca Y tú Dios se te va a pasar por el lado Dios te pregunta ¿Qué tú quieres esta noche? ¿A qué viniste esta noche? ¿Qué tú estás haciendo aquí esta noche? Si tú me adoras algo Se desata Si tú me adoras algo Se desata Si tú me adoras algo Se desata Yo no sé Pero si hay algo que Dios está buscando No es predicadores Ay Si hay algo que Dios está buscando No es evangelista Si hay algo que Dios está buscando Saoni Tía Clarita Linda Si hay algo que Dios está buscando No es profeta Dios está buscando adoradores Oh my God Parece que hablé en inglés Ayúdenme aquí Ayúdenme aquí Ayúdenme aquí ¿Vos saben que Dios está buscando? No es gente que brinque mucho Ni que hable mucha lengua Sino gente que sepa adorar Sino gente que cambia cóferas Sino gente que cambia Yo no sé dónde está la gente Que cambia la... Eso Quiero hablar bajo el tema Honrando al Espíritu Santo Toca a la persona que te queda al lado Y dile Nosotros somos hijos del Padre Llamado a testificar las obras de Cristo Gloria a Dios Me gustaría Yo te voy a decir una frase un poco extraña A ver si tengo que ponerme para acá ¿Y qué? Te voy a decir una frase extraña Escuchen esto De un caos Salió un gobernante Dile al que te queda al lado De un caos Salió un gobernante Aleluya Hechos 1.8 Y con un fuerte amén Iniciamos amén Gloria a Dios La palabra de Dios se lee En el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Ok Y dice así Pero recibiréis ¿Qué? Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo En Jerusalén En toda Judea En Samaria ¿Y hasta qué? Se lo voy a leer otra vez Usted como que no Escucha esto Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis que testique Levanta la mano conmigo Y diga testigo Gloria a Dios En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Qué palabra? ¿Qué era lo que Jesús Le estaba revelando A los discípulos? ¿Qué Jesús le quería dejar dicho? Yo me di cuenta de algo Observe esto Antes de entrar Antes de entrar Le dije que son algunos 15 o 20 minutos Quiero revelarte un misterio Mira el Evangelio Yo me di cuenta Que el Evangelio Sin el Espíritu Santo Es una teoría El Evangelio Sin el Espíritu Santo Es un cuento fantasma Uno de los propósitos principales Por lo que el Espíritu Santo Vino a la tierra Es para testificar a Cristo Cuando tú Te vas a la Biblia En la Biblia Hay algo que me sorprende Cuando Dios crea los cielos Y la tierra La Biblia establece Que el Espíritu de Dios Se estaba moviendo El Espíritu de Dios Se estaba moviendo Pero ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Lo primero que establece Es un movimiento Del Espíritu Santo Si tú te das cuenta El Espíritu Santo No estaba en el cielo No estaba debajo de la tierra No estaba al lado Te lo voy a revelar Más fácil Dios crea los cielos Y la tierra Pero no deja El Espíritu Santo fuera El Espíritu Santo Estaba dentro de la tierra Pero hay algo Que me sorprende Porque cuando tú Te vas al inicio Tú te das cuenta Que la tierra Estaba como desordenada ¿Y qué? Estaba desordenada ¿Y qué? La tierra tenía Una condición mala Pero el Espíritu Santo Se estaba moviendo Y yo entendí Con este pasaje De que lo que va a cambiar Tu historia No es que tú seas Una persona Quizás muy aprobada Por la sociedad Hello Yo quiero que vengan conmigo ¿Dónde se fue? El muchacho ¿Dónde está? Quiero que estén Por aquí conmigo Ok, escúchame bien esto Escúchame bien esto Yo me di cuenta Que lo que cambia La historia de alguien No es quizás su condición ¿Qué es la condición? La condición de alguien Cuando dicen Esa muchacha Tiene todas Las oportunidades Tiene las mejores facilidades Para alcanzar las cosas Entonces la gente dice Por su condición La gente entiende Que las cosas Se le hacen más fácil Cuando tú miras La tierra Cuando tú miras La creación Te das cuenta De que la tierra No era mala Pero la condición Que tenías Si era mala La tierra estaba Desordenada Y estaba vacía Y yo dije Pero por qué ¿Por qué el Señor Revela esto? ¿Por qué el Señor Revela esto? El Señor comienza Revelando que la tierra Está desordenada Y vacía Pero dice que el Espíritu de Dios Se movía sobre la parte De las aguas Me parece que lo primero Que Dios le está dando A entender al hombre Me parece que lo que Dios Le está diciendo al hombre No importa en qué condición Tú te encuentres Si el Espíritu Santo Está dentro de ti Donde está vacío Va a comenzar a ver No importa lo que esté pasando Lo importante Lo que tú tienes por dentro Lo importante Y cuando tú observas Este movimiento La tierra no tenía nada Diga conmigo Nada ¿Qué problema? Una tierra buena Pero no tenía nada En la tierra no había nada Estaba desordenada Y también estaba vacía No había nada Pero Dios está revelando Dios le está dejando Un mensaje a la iglesia Y le está dejando Un mensaje a la persona Le está diciendo Aquí lo importante No es como tú estás Porque hay mucha gente Que se limita por su condición Hay gente que son Muchas veces rechazados Por la sociedad Hay gente que son Menospreciados Porque no han estudiado Hay gente que son Menospreciados por su estatus Por su estatus social Y muchas veces Estas limitaciones Te hacen entender Que las cosas No van a pasar Muchas veces Estas limitaciones Te hacen entender Que tú no vas a lograr nada Y el Señor Te está diciendo No importa tu condición Cuando yo estoy dentro de ti Gloria a Dios No importa tu condición Cuando yo estoy dentro de ti Satanás no le tiene miedo A gente que tenga títulos Satanás le tiene miedo A gente que tenga Yo no sé si se habla español aquí Satanás no le tiene miedo A lo diplomático Satanás no le tiene miedo A tu flow Alábalo Satanás no le tiene miedo A tu swing Satanás no le tiene miedo A tu título Él le tiene miedo A alguien que está lleno De Dios por dentro Porque cuando tú Tienes la presencia Cuando tú Tienes a Dios por dentro Él sabe que donde Lo va a ir a ver Que donde Lo va a ir Dios mío Y yo me imagino Cuando Satanás Vio la creación Dijo Pero aquí Esto es lo que Te ha vuelto Un desastre ¿Para dónde va la tierra? Pero la cosa No era como la tierra estaba Sino quien llegó A la tierra Ayúdame ahí Aquí hay gente Que no van a cambiar No porque no han sido criticados Aquí hay gente Que no van a llegar No porque no han sido menospreciados Aquí hay gente Que va a alcanzar Lo que Dios le dijo Porque viene un peso De gloria Sobre ellos Porque viene un peso Yo estoy profetizando Que es tu temporada De gloria Tu temporada de gloria Esta noche Yo me imagino Lo que Satanás Ha dicho de muchos de ustedes O de muchos de nosotros Y como va a llegar Y como lo va a lograr Profeta Dios te bendiga Y como será Que van a Como será Que las cosas Que van a suceder Y el problema De mucha gente Es cuando se desconecta De lo que Dios Está haciendo en su vida Gloria a Dios Tú sabes que Satanás está muy preocupado Que tú Que tú camines En la carne Él está muy interesado En que tú camines En tus propias costumbres En tus propios deseos Porque él sabe Que mientras tú caminas En tu propia costumbre En tu propio deseo Nada nuevo va a ocurrir Él está claro Él está consciente Que no es el título universitario Que él está fuera De los demonios Él está consciente Que los demonios Saben Cuando alguien Está lleno De la gloria De Dios Ahora Julio ¿Qué significa esto? ¿Qué significa La palabra honra? ¿Qué tiempo me queda? ¿Alguien que agarre los minutos? Horrando al Espíritu Santo Señores miren La palabra honra Yo sé que usted He escuchado mucho La palabra cabó Diga conmigo cabó Diga conmigo cabó Dígalo más fuerte cabó La palabra cabó Mucha gente la utiliza Es una palabra hebrea Es un término hebreo Y muchas personas Utilizan esta palabra Para referirse a la gloria Yo he escuchado Muchos predicadores decir Recibe el cabó de Dios No, 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 no Eso no funciona así El cabó de Dios En su raíz original Tiene que ver Con la palabra peso Tiene que ver Con algo importante Tiene que ver Con algo alojado Tiene que ver Con algo apreciado Una palabra Una gente Para ser honrada Tú no puede recibir Una honra así No, la honra se gana La honra La honra Nace en el corazón De Dios Y la palabra honra Cuando yo estudio Este término Yo digo Dios mío Que es lo que tú Me estás revelando Con esto Y tú sabes Porque el Espíritu Santo Tiene que ser honrado Porque no hay nada Más pesado Que Él sobre la tierra No hay nada Más pesado Que Él sobre la tierra Me di cuenta de algo Me di cuenta de algo Que la gente Que no honra Al Espíritu Santo Es porque no lo conoce Hay gente que ni siquiera Quieren al Espíritu Santo Y usted no puede honrar Nada que no conozca Julio Dame razones Para yo honrar Al Espíritu Santo Para yo valorar Al Espíritu Santo Te me voy a irte rapidito El Espíritu Santo Te voy a dar Algunas cualidades Específicas Para ya soltar Este micrófono Te voy a dar Algunas cualidades Una Algo muy sencillo Pero escucha Este versículo El Espíritu Santo Es el que guía Diga al que te queda al lado El Espíritu Santo Es el que guía La iglesia Dile Habla con Él Dile El Espíritu Santo Es el que guía La iglesia Escucha la palabra Que se revela En el libro de Isaías Capítulo 11 Al 14 Isaías 63 Del 11 Al 14 Dice Pero se acordó De los días Antiguos de Moisés Y su pueblo Diciendo ¿Dónde está El que les hizo subir Del mar Con el pastor De su rebaño Donde el que puso En medio de él Su Santo Espíritu El que los guió Por la diestra De Moisés Con el brazo De su gloria El que dividió Las aguas Delante de ellos Diciendo Así nombre perpetuo El que los condujo Por los abismos Como a un caballo Por el desierto Sin que tropezaran En otra palabra Tú sabes Por qué tenemos Que ahorrar El Espíritu Santo Porque cuando Satanás Está planeando Destruirte Cuando Satanás Tiene estrategia Contra ti El Espíritu Santo Te dice Mira mijo Por ahí no camines Mira mijo Por allí no vayas Una de las razones Por las que tenemos Que ahorrar El Espíritu Santo Es porque cuando Satanás Está planeando Destruirte El Espíritu Santo Está planeando Cómo salvarte El Espíritu Santo Está planeando Cómo conducirte Al propósito divino Satanás No está preocupado Porque tú Cargues una Biblia Y digas que eres cristiano Él está preocupado Porque tú Te dejas derigir Del Espíritu de Dios Porque cuando tú Te dejas guiar Cuando tú Te dejas dirigir Aunque te vayas De muerte El Espíritu Santo Te alumbrará Y me sorprende Este misterio Ya Mary me está diciendo Que Ey Parón No te lleves Voy a revelar Una más Mary Es contigo Nada más Mary Mary voy a revelar Una más Ok Escuchen esto Escúchate otro misterio ¿Por qué debemos Orar al Espíritu Santo? Me voy ahí Al último ya Porque no hay tiempo Uno Porque el Espíritu Santo Es el que testifica De Cristo Hello Levante su mano Conmigo Y ahora que te queda Al lado El Espíritu Santo Testifica de Cristo ¿Qué significa La palabra Testimonio? Cuando Cristo Cristo le dice A los discípulos Ustedes van a recibir Poder Cuando reciban Al qué Cuando reciban Al qué Y me seréis ¿Qué? Jesús le estaba diciendo Yo no quiero Ni siquiera Que ustedes Anden predicando Si no tienen Al Espíritu Santo Tú sabes Lo que significa La palabra Testimonio La palabra Testimonio Significa Probar La existencia De algo Yo en estos días Fui con un amigo A una perfumería Andy Y cuando voy A la perfumería Realmente Yo no tenía interés De comprar un perfume Y hay una Hay una de las vendedoras Que ella comienza Ya tú sabes A la muela Como decimos Los dominicanos Ella comienza A hablar Y hablar Y hablar Impactó tanto Al amigo mío No a mí Al amigo mío Que él me dijo Compre el bendito perfume ese Cuando yo compré El perfume Yo me di cuenta Que lo que ella Me estaba diciendo Era real Pero qué significa esto Que para yo saber Si era cierto Lo que ella me estaba diciendo Ella tenía que probármelo Ella tenía que probármelo Me parece que Jesús En el reino de los cielos Están muy interesados No en que el cristiano Hable de Dios Me parece que en el reino Están En el reino de Dios Están muy preocupados No porque tú cargues Una Biblia Ni porque tú te pongas El mejor traje En el reino de Dios No están preocupados Porque tú digas Que tú eres un nido Gloria a Dios En el reino de Dios No están preocupados Ni están muy interesados En que tú digas Que tú eres profeta Me parece que Dios Está interesado En que lo que tú Estás hablando Tú lo pruebes Ay 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 Dios no quiere Que tú hable de amor Él quiere que tú lo pruebes Dios no quiere Que tú hable de santidad Él quiere que tú La demuestres Dios no quiere Que tú hable de gloria Él quiere que tú Y Dios dice No lo puede hacer Sin el Espíritu San Wow Siento una unción Del Espíritu de Dios Aquí Salamá Sendale Camazoja Ponte sobre tus pies Ponte sobre tus pies Ponte sobre tus pies Tú sabes por qué Hay gente que no son Profundas Tú sabes por qué Muchas veces Nosotros no somos Promocionados Porque cuando Predicamos Y llega el momento De demostrar Lo que predicamos El Señor Nos haya falso Muchas veces Tú sabes por qué Nosotros no somos Promocionados Porque cuando Hablamos de santidad Muchas veces No la vivimos Y el Señor dice Yo no quiero que tú Estés hablando Yo no quiero que tú Estés aparentando Yo quiero que tú Al que necesita amor Le des amor Yo quiero que tú Al que necesitas Un abrazo Tú le das un abrazo De la de aparentar Que tú quieres gloria De la de aparentar Que te ilusión Devueltala Devueltala El hombre Trae tus ojos A mi mano Sombra ¡Levanta tu mano! Desde el himno ¡Levantalas! Trae tus ojos Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Sombra ¡Se rompe la cadera! ¡Una! Una Levántalo Levántalo Espíritu de Dios Espíritu Santo Trae tu fuego Trae tu presencia Rompe las cadenas Una Dos Tres Ahora